Los próximos seminarios en enero, en febrero, en marzo y en abril, que son todos el último mes, el último martes de cada mes, pues tienen una temática común, que es la bioimagen, y eso no es aleatorio, sino que lo hemos hecho a propósito, porque a raíz del Severo Ochoa se ha iniciado lo que llamamos la iniciativa de bioimagen del CNB, que responde a la necesidad de coordinar de la manera más eficiente las capacidades de imagen del CNB a diferentes escalas. Esto no es una capa jerárquica, sino que es más bien una capa de un intento de mejorar la coordinación. Entonces, lo que estamos buscando es una plataforma multiescala que esté integrada y coordinada, de manera que cualquier pregunta biológica se pueda abordar en las escalas atómicas, molecular, subcelular, celular, el órgano y el organoide próximamente, embriones y, bueno, finalmente, pues también los animales. Así que eso es lo que vamos a ir describiendo en los próximos días, y luego ya continuarán también todas las charlas de los demás servicios, evidentemente. Bueno, he dicho capacidades y no lo llaman infraestructuras o equipamiento, porque además de los equipos, que es lo que es más tangible, yo he estado con mucho conocimiento del personal científico-técnico a la hora de asesorar a los usuarios, ayudarles a preparar muestras, todo tipo de contribución al éxito de los experimentos. Y además también creo que es muy importante destacar el enorme reto que es el análisis de las imágenes. Y en esto el CNB sobresale a través de la intervención de Instruct y también algo que es de reciente creación, que es la unidad de análisis cuantitativo. Y también hay unidad de análisis cuantitativo de imagen que está ayudando mucho a lo que es el análisis en las imágenes ópticas. Finalmente quiero deciros que esto que estoy viendo aquí en la pantalla es cómo se interrelacionan, como veis hay flechitas por todas partes, cómo se interrelacionan cada uno de los servicios. Esto es lo que creemos que nos pide la investigación, nuestro trabajo, los investigadores, y también hemos visto, yo lo he visto personalmente, que también nos lo están pidiendo las agencias de financiación. Y en ese sentido pues nos está ayudando a conseguir financiación para nuevos equipos. Os recuerdo que por supuesto eso está abierto a todos los investigadores, lógicamente, y para eso estamos haciendo estos seminarios. Y ya con esto simplemente pues doy paso a Rocío, que va a ser la primera persona que va a hablar sobre criomicroscopía. Os voy a pedir por favor que las preguntas las dejemos todas para el final y que cuando preguntéis, bueno, evidentemente pues decís hacia quién va a dirigir la pregunta o si no, pues cualquiera de nuestros ponentes os responderá, que seguro que lo hacen todos muy bien. Y nada más, adelante Rocío y gracias por vuestra atención. Muchas gracias José, voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Un momentito, vamos a ver. Ah, pa, 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 empiezo. Vale. A ver si me deja poner la diapositiva 1. ¿Me oís todos bien? Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar el servicio de criomicroscopía. Antes quería agradecer a José Recojo, a Mario Mellado y a José María Alpuesta y Susana de Lucas por la organización de estos ciclos de seminarios. Creo que pueden ser muy beneficiosos para todo el CNB, para todos los investigadores. Y bueno, voy a comentar contando una parte de lo que es el servicio de criomicroscopía. Posteriormente, tanto Javier Conesa como Javier Chichón van a contar dos técnicas que también están englobadas en este servicio. Y bueno, podéis contactar con el servicio de criomicroscopía a través del email, a través de claviencic-facility-arroba-cnb.cic.es. También a través de la página web del CNB, de los servicios científicos, en concreto microscopía bioelectrónica, donde podéis ver nuestra infraestructura personal y también las tarifas. Y bueno, deciros que también estamos encantados en que vengan a visitarnos. Estamos ubicados en dos sitios, en el CNBITO, en el laboratorio S1, donde se encuentran todos los equipos relacionados con criomicroscopía de single particles y también de criotomografía. Y por otro lado, en el M2, que está la infraestructura relacionada con microscopía correlativa. Y bueno, aquí tenéis los teléfonos que también podéis encontrar en el boletín. El servicio de criomicroscopía es un servicio muy joven. Se creó en 2016 con la llegada de un microscopio, el Talos Arcta de FEI, y es un servicio único en España. Se establece como una infraestructura singular de FESIC a finales del 2019. Voy a intentar minimizar esto. Durante el 2020, y gracias al esfuerzo del Ministerio de Ciencia y de Innovación y de FESIC, pues se ha instalado una infraestructura por un valor de 8 millones de euros, que junto con los equipos que teníamos anteriormente, pues llega hasta los 10 millones de euros. Esto permite prestar servicios en el campo de la biología estructural, tanto de criomicroscopía electrónica de partículas, criotomografía electrónica, microscopía correlativa y microdifracción de electrones. Formamos parte del INSTRUCTERIC, que es una infraestructura europea de investigación en biología estructural, y trabajamos de manera coordinada con otra infraestructura, también única en España, no solo en España, sino también en Europa, que es el Centro de Procesamiento de Imágenes, el I2-PC, cuyo responsable es José María Carazo. El servicio también forma parte de la Ines Discovery, que es un proyecto que es subvencionado por la Unión Europea, y esto proporciona acceso a usuarios de la Unión Europea, también de países asociados y de otros. Concretamente nosotros estamos realizando servicios, por ejemplo, para Argentina. En fin, estas formas de acceso son de manera gratuita. Bien, aquí os muestro una de las noticias, hay muchas más, y que dan importancia a lo que es la técnica de la criomicroscopía electrónica, y también, bueno, pues la importancia de la infraestructura que tenemos aquí en el CNB, incluso vino el exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, a inaugurar el microscopio más avanzado de España por ahora. En cuanto a personal, el que formamos parte del servicio de criomicroscopía, es un, bueno, pues somos un equipo muy especializado, aunque también es gente de formación. Javier Chichón está especializado en el tema de tomografía electrónica. Teresa Bueno, en criomicroscopía, lleva a cabo todo lo que es del AINES y del INSTUD. Noelia Zamarreño se ha especializado en preparación de muestras de criomicroscopía. Y Javier Conesa lleva a cabo todo lo que es la puesta a punto de la microscopía correlativa, junto a David Delgado, que está en formación, y Jonathan, que es uno de sus becarios. Por otro lado, estamos poniendo a punto una técnica, que es microdisciplinación de electrones, que ya os hablaré más adelante. Y, bueno, Javier Collada está en formación, junto con nosotros también nos estamos formando. Y, bueno, pues este es nuestro equipo de trabajo. En cuanto a infraestructura, tenemos tres microscopios electrónicos de transmisión. Uno de ellos es este, que es un microscopio convencional, en el que caracterizamos la muestra para saber si podemos avanzar y podemos seguir con el siguiente paso, que es hacer criomicroscopía. Después de este paso de caracterización de la muestra, y si vemos que es adecuada, lo que hacemos es la congelación de las muestras. Para ello, dependiendo del especímen que vayamos a utilizar, pues se utilizan distintos equipos. Se pueden utilizar equipos manuales, como el CPC, también robots, como Vitrobot y GP2. Y en el caso de muestras más gruesas, con más volumen, pues utilizamos el Hypersurface. Este es el microscopio con el que empezó el servicio de microscopía. Aquí realizamos criomicroscopía y criotomografía. Realizamos el chequeo de muestras. Hay gente que incluso viene a nuestro servicio porque necesita chequear esas muestras para llevarlas a otros países. Y adquirimos datos y estamos obteniendo resoluciones en torno a tres astros de resolución. El microscopio, por así decirlo, estrella de nuestra infraestructura es el Crayon 300. Es una infraestructura que fue instalada durante el 2020. Esto nos ha llevado a tener retrasos en cuanto a nuestra formación, también problemas cuando ha surgido alguna avería. No podían venir los técnicos por el confinamiento, etc. Y justamente cuando fue instalada nos confinaron a todos. Es un microscopio que está funcionando, pero no está funcionando como creemos que debiera. Y estamos en ello. De hecho, estas semanas están todos los... Bueno, cada semana viene algún técnico a revisar todo. Y bueno, pues creemos que podemos conseguir más resolución y que los datos se tomen con mayor facilidad. Y estamos luchando por ello. En cuanto a la infraestructura de microscopía correlativa, ha sucedido un poco lo mismo. Justo llegó la pandemia y bueno, pues no teníamos ni las salas apropiadas para que llegaran a nuestros equipos. Tuvo que hacer un trabajo, una obra en el que estaba implicado Javier Zarco. Gracias a él no dejamos de trabajar en ningún momento. Y bueno, pues estos equipos os lo explicará en detalle Javier Conesa. Tenemos un FISEN y luego microscopios ópticos que son microscopios que pueden trabajar a condiciones criogénicas. Tanto un CONFOCAR como un microscopio de fluorescente. ¿Qué es lo que ofrece el servicio de criomicroscopía? Bueno, ya hablaba un poquillo de ello, pero bueno, ofrece técnicas como tensión negativa, la congelación de las muestras, criomicroscopía tanto estándar como alta resolución, microscopía correlativa. Hoy se hace oficial la apertura de una parte de este servicio. Hay otra parte que todavía se está poniendo a punto y no es posible abrir aún. En un futuro próximo también se va a abrir en el servicio la microdicilación de electrones, que ya os comentaré más adelante, y la criotomografía. Hay diferentes tipos de accesos a nivel de usuario, dependiendo de dónde seamos, si somos de CNBC, sí que las tarifas son más baratas. Y luego ya pues de la Administración General del Estado, universidades, etcétera, pues se van incrementando los precios. Pero todos los usuarios pueden acceder a todas las técnicas. Luego se puede acceder vía instrucciones, pero no todos los servicios están a disposición, y a través de contratos. También quiero destacar que el procesamiento de las imágenes no se lleva a cabo en el servicio. Se puede realizar a través de colaboraciones con distintos grupos del CNB. Hay grupos expertos en esto, pero también hay grupos fuera del CNB que también lo hacen. Y bueno, a través del I2PC, vía INSTRUT y vía INS. En esta diapositiva quiero destacar que hemos realizado 191 accesos a través de las plataformas de INS, de los cuales 18 pertenecen al INSTRUT. Hemos entrado hace relativamente poco, a mediados del 2021, y bueno, pues hemos dado acceso a toda esta cantidad de países. Es cierto que los accesos son limitados. O sea, nosotros damos prioridad al CNB y, por supuesto, también al CSIC, y el porcentaje de accesos está limitado. Por otro lado, también quiero comentar que existe una gran coordinación entre lo que es el I2PC con el servicio de criomicroscopía. En este caso, podéis contactar si queréis saber algo de esta infraestructura con Blanca, Roberto Meleros también es el que lleva a los procesamientos, y Marcos Grajea. En cuanto a los institutos que se les da servicio, por supuesto, el prioritario es el CNB. Hay cantidad de grupos que acceden a nuestras instalaciones, pero también, de manera importante, accede gente del CSIC. Por supuesto, de universidades, de OPIS, cada vez hay más gente que nos contacta y que nos están conociendo. Y, bueno, pues últimamente hay empresas que se ponen en contacto con nosotros. Hemos realizado trabajos para Nanos Release de Argentina y también para Nanomegas de Bélgica. También organizamos cursos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Este es uno de los cursos que se hizo hace relativamente poco, en noviembre, de criotomografía a través del INSTRAD. Y damos formación a través del gabinete de formación del CSIC. Tanto en primera convocatoria con un curso de criomicroscopía en biología y en segunda convocatoria con tomografía electrónica en biología. Vale, pues he hablado muchísimo de criomicroscopía electrónica, pero ¿qué es la criomicroscopía electrónica? Bueno, pues es una técnica que nos permite el estudio de muestras pequeñas como complejos macromoleculares, también virus, proteínas, nanomateriales en condiciones siempre nativas, en condiciones fisiológicas a temperaturas criogénicas. En este caso pongo ejemplos como proteínas de membrana, complejos de proteínas anticuerpos, proteínas con ligandos, virus, pagos, nanomateriales. Y bueno, pues la criomicroscopía nos proporciona información cualitativa de cómo es la forma del especímen, su tamaño, su homogeneidad. Aquí os pongo varios ejemplos, por ejemplo, de un compuesto que estaba disuelto en etanol y querían saber qué tamaño tenían estas partículas y se hicieron una serie de mediciones, micelas, nanopartículas con ligandos. Abajo podéis ver distintas morfologías de distintas familias que pertenecen al orden de caudovirales y además la criomicroscopía nos aporta información cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de las imágenes se puede extraer información fidedigna sobre la densidad electrónica del especímen. Aquí podéis ver que son ribosomas y si veis, veis puntitos. Y a través de esa información podemos procesarla y conocer la estructura de, en este caso, de un ribosoma, incluso a nivel de resolución atómica. Aquí tenéis a la izquierda, es que no tengo un puntero, claro, una estructura del ribosoma bacteriano a una resolución de dosas. Por otra parte, la criomicroscopía ha sufrido una gran revolución en cuanto a resolución. Antes del 2013 podéis ver a la izquierda de esta proteína que, bueno, pues la resolución pues tiraba más bien a una resolución baja. Y ahora mismo, hoy en día, tenemos resolución a nivel atómico. De hecho, en 2016, a principio, en enero de 2016, en HR Methos, pues dice que la microscopía es la técnica del año. Y en el 2017, estos tres grandes señores reciben el premio Nobel de Química por el desarrollo de la criomicroscopía electrónica para la determinación estructural a la resolución de moléculas en solución. Aquí podéis ver un claro ejemplo del avance de lo que es la criomicroscopía electrónica. Se va aumentando el depósito de estructuras. Hay un aumento en cantidad y también hay un aumento de estructuras que, bueno, pues que se depositan a mayor resolución. También podemos resolver estructuras a pequeño tamaño. Va creciendo el número de estructuras de pequeño tamaño a grandes resoluciones. Y en cuanto, también pongo un ejemplo de, bueno, este artículo que ha sido publicado en Nature en octubre del 2020, que se llegó a una resolución de 1.22 astros, donde se pueden ver incluso los átomos de carbono. Y os pongo un ejemplo de la resolución de un átomo, de una molécula de agua con sus dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Os quiero mostrar un poco lo que es el protocolo para hacer criomicroscopía de single particles, en la que, bueno, pues los investigadores nos traen la proteína que ha purificado. Se deposita en un soporte que llamamos rejilla, que es un soporte muy chiquitito de 3 milímetros. En él se deposita la solución, una cantidad muy pequeña, normalmente 3 microlitros. Se quita el exceso y se vitrifica muy rápidamente en un criógeno, que es el etano. Y en ese hielo están inmersas las partículas con distintas orientaciones. Se introduce al microscopio, siempre se mantiene en condiciones criogénicas y vamos a tomar datos, en este caso MOVIES, donde se ven las partículas con distintas orientaciones. En el caso del servicio de criomicroscopía, gracias a Scipion, que es un software que tiene distintos paquetes de procesamiento, pues a medida que vamos tomando imágenes podemos ver tanto el astigmatismo, la resolución y ver si, bueno, pues estamos en las zonas adecuadas o no. Y hasta aquí llegamos en el procesamiento y luego, pues a partir de ahí, pues los investigadores o por medio de las plataformas consiguen hacer el procesamiento de estos datos y, bueno, pues pueden llegar a una gran resolución. Aquí quiero poner un claro ejemplo que, bueno, pues que, de un trabajo que se ha hecho en el que han participado grupos de investigación de tres departamentos distintos del CNB. Es un poco la idea que lleva Mario de que, bueno, pues que se puede acceder a los servicios y se pueden tener trabajos muy buenos. Entonces, José María Casasnovas confió en nosotros y, bueno, nos ha traído muestras de complejos de spike de coronavirus con nanobodies. Se han resuelto, se ha hecho el procesamiento de imágenes a través de la plataforma I2PC y, bueno, hemos llegado a resolver estructuras que van entre 3,2 a 3,6 astros de resolución. Otro ejemplo que quiero poner, pues es que, bueno, gracias a nuestro conocimiento, a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación, pues los investigadores nos tienen en cuenta en trabajos, en trabajos relevantes, como por ejemplo este artículo en Nature y, bueno, de los que, bueno, pues estamos agradecidos. Otras de las técnicas que quiero presentar es la microscopía electrónica de difracción. Estamos dos servicios involucrados en todo esto. Se hizo una actualización de la cámara en julio, de una de las cámaras de Talos Ártica en julio del 2021. Esto ha sido financiado por el CSIC. Y, bueno, pues estamos tres personas, pues intentando poner a punto esta técnica que a continuación os voy a contar, que sirve para la posibilidad de determinar la estructura atómica de moléculas tanto orgánicas como biológicas, usando microcristales. Esto va a dar acceso a una gran cantidad de, a una gran comunidad de científicos, también químicos y orgánicos, para resolver estructuras, pues eso, a alta resolución. De tal manera que, pues se utilizan cristales tanto en solución como en polvo, se depositan en la rejilla y a partir de ahí, mediante difracción, obtenemos los patrones de difracción y luego ya se procesan estos datos. Y, bueno, por último, quería agradecer, pues sobre todo, al equipo que forma el servicio de criomicroscopía, por su gran interés, por su gran esfuerzo en sacar todo esto adelante. Ahora mismo nos estamos esforzando, nos han venido muchos equipos y, bueno, pues el día a día hacemos un gran esfuerzo por llevar todo esto adelante. Gracias a todos. También quería agradecer a Pepe Carrascosa, a José María Carazo y a José María Alcuesta, pues su dedicación por intentar conseguir esta infraestructura, lo han conseguido, sin ellos el servicio de criomicroscopía no existiría. También gracias a Jaime Martín Benito, porque siempre nos está ayudando con cualquier duda o cosa que tengamos que hacer, incluso transportar bidones de nitrógeno líquido. A César Santiago es un placer trabajar con él y, bueno, vamos a sacar esto de la microestación adelante entre los dos. Al equipo de biocomputación, pues siempre nos están ayudando con temas de redes, software, etcétera, incluso con el procesamiento de los datos para saber si, oye, continúo con esta rejilla o no, y nos lo van diciendo de manera instantánea. A Javier Zarco, desde luego, hemos podido trabajar y hacer obras a la vez, con las obras a la vez, y al equipo de mantenimiento y, sobre todo, a todos los usuarios del centro y de fuera. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Rocío. Creo que es ahora el turno de Javi Conesa. Como os he dicho, os agradeceré que las preguntas las dejamos para el final, para en aros de hacerlo un poco más corto, porque si no, nos veíamos demasiado. Entonces, Javi, ¿estás por ahí, que no te veo? Aquí ya estoy. Ah, genial. Pues adelante. Vale, pues comparto la pantalla. Pero primero, Rocío, tienes... Ya estoy. Gracias. Nada. ¿Se ve la pantalla de la presentación? Sí, sí. Todo bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación y os voy a contar un poco el trabajo que hacemos en la parte de microscopia correlativa, el servicio de crío en microscopia de crónica. Bueno, Rocío ya nos ha introducido, pero aquí os muestro una foto de los tres delante del microscrito CrossBIM. David Delgado, que es técnico aprendiendo a utilizar toda esta infraestructura. Y Jonathan Piccirilo, que está haciendo el doctorado. Y yo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la crío microscopia correlativa? Pues el análisis de estructuras celulares y de tejidos. Y aquí lo que veis es una muestra de distintas metodologías que permiten realizar este tipo de estudio a alta resolución. Tenemos la microscopía de rayos X, que es una técnica que se realiza acoplada al sincrotón y que tenemos experiencia en ello y si alguien quiere algún tipo de consulta a ese respecto, pues puede acudir a nosotros. Tenemos la criotomografía de Fipsen, en tanto en su vertiente de preparación de la melas para la criotomografía electrónica que veis aquí, o en su variante de tomografía Fipsen. Entonces, este es un poco el flujo de trabajo que estamos implementando en el servicio. Empezamos con la preparación de las muestras, que como ha dicho Rocío, se realiza mediante la vitrificación. Dependiendo de cuál sea el grosor de la muestra, se realiza por una metodología u otra, que os contaré un poco más adelante. Una vez que la muestra está vitrificada, procedemos a su análisis por microscopía de criofluorescencia, es decir, microscopía de fluorescencia tanto con focal como de Whitefield en condiciones criogénicas. Y esto nos permite obtener información de localización espacial e información funcional acerca de los eventos biológicos que están sucediendo en nuestra muestra. Y una vez que estas imágenes de presencia han sido recogidas, esta información ha sido recogida, pasamos las muestras al microscopio Fipsen, un microscopio dual que integra un microscopio electrónico de barrido y un cañón de iones de gálico. Para analizarlo por tomografía Fipsen, es decir, para acceder a la estructura tridimensional de la célula a una resolución limitada a orgánulo, una resolución aproximadamente de 10 nanómetros de resolución, o a la generación de lamelas. El propósito es adelgazar las células para que éstas sean compatibles con el análisis de un microscopio que provee de mayor resolución, que es el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, respecto a la vitrificación de las muestras, cuando las muestras son monocapas de células, células que crecen en la incesión, vesículas o distintas muestras purificadas, que no estén de un grosor de aproximadamente 5 micras, se vitrifican por inmersión rápida en etano, planche freezing. No sé si veis el ratón. Por planche freezing. Simplemente lanzar la muestra que está depositada encima de una regidia de microscopio electrónica de transmisión, ese disco de 3 mm que se ha grabado a rocío, lanzarlo dentro de un depósito de etano. La otra variante es cuando las muestras es de un grosor superior a las 5 micras. Cuando hablamos de un tejido, pues hablamos de una muestra que es superior al grosor de una célula. Y esta máquina, que es una máquina de high pressure freezing, nos permite la vitrificación de muestras hasta un grosor máximo de aproximadamente 200 micras. Estos son los dos equipos que tenemos de microscopía de fluorescencia en el servicio. Un whitefield y un microscopio con focal LSM 900, equipado con un Airescan detector 2, o sea que potencialmente superresolución. Y este es el stage que mantiene las muestras en condiciones de criofenia. Tenemos un depósito de nitrofenolíquido que se va bombeando en esta chamber, manteniendo un nivel constante y la temperatura criofénica de las muestras. Y estos son ejemplos de imágenes que hemos adquirido con el microscopio con focal. Aquí un mapa de la rejilla en luz trastipida, aquí con la señal de fluorescencia y aquí un detalle a mayor magnificación. Bien, este es el microscopio dual del que os hablaba, el microscopio de FIPSEM, que integra dos ejes ópticos. Un microscopio electrónico de barrido, que es esta columna de aquí, y un microscopio de iones de gallo. Con el microscopio electrónico de barrido lo que tenemos es información superficial acerca de la muestra y con el cañón de iones de gallo lo que podemos hacer es ablacionar esa muestra de una forma tan precisa, tan precisa como un spot de 10 nanómetros cúbicos. Lo primero que me gustaría presentaros y es lo que actualmente empezamos a ofrecer en el servicio es lo que se llama criotomografía FIPSEM, slice and view o volume imaging. Utilizando este microscopio de FIPSEM, lo que hacemos es generar este stack tridimensional de la ultraestructura de las células o de los tejidos. Tejidos en el futuro, células en el momento actual. Entonces, básicamente, lo que consiste es que se toma una imagen superficial de la muestra con el microscopio electrónico de barrido, se apaga este microscopio, se enciende el cañón de iones de gallo, se ablaciona una capa de la célula que puede ser de 10, 15, 20, 25 nanómetros o dependiendo de cuáles sean las necesidades del proyecto y se vuelve a adquirir una nueva imagen de FIPSEM. Y este proceso se repite de forma iterativa hasta que se cubre todo el volumen de la célula, generándose un stack de imágenes que pueden ser alineadas y producen la representación tridimensional de la ultraestructura de la célula. Aquí tenéis un vídeo en el que se ve la estructura de la célula. Estos datos han sido generados por el estudiante doctorado, por Jonathan, en colaboración con el grupo de Francisco Sánchez Madrid. Y bueno, esto es... un linfocito T en el que se puede apreciar distintos orgánulos dentro del mismo, pues el núcleo celular, aquí podemos ver el aparato de Golgi, aquí vemos centrosoma, mitocondrias, gránulos lipídicos. Este es el tipo de información que podemos recoger con el volumen. No solo lo podemos hacer en condiciones de criogenia, sino que además también lo podemos hacer en muestras embebidas en resina. Y este es un ejemplo de tejido nervioso que fue pedido por el Instituto Ramón y Cajal. Y lo que se ve es la estructura de tejido nervioso. Luego, para demostrar que los grupos de trabajo están funcionando y con el propósito de definizar todos ellos, hemos trabajado con el grupo de Mario Mellado, especialmente con Blanca Soler, en análisis de macrófagos en cúltiplos primarios. No os voy a contar nada de la ciencia, probablemente se cuente en un seminario posterior y solo ejemplificar qué tipo de información podemos extraer. Esto es un mapa de la muestra por biomicroscopía de fluorescencia. Entonces, basándonos en la microscopía de fluorescencia, seleccionamos unas áreas u otras y esas coordenadas pueden ser transferidas posteriormente al microscopio de Fiexel para hacer el análisis de la ultraestructura. Entonces, aquí lo que podéis ver es de manera análoga a lo que os he enseñado en los limófitos T, pues toda la estructura del macrófago a la resolución de órgano, aproximadamente unos 10 nanómetros de resolución. En este proyecto el interés era el estudio de la estructura de las mitocondrias de la célula, entonces, mediante segmentación, que es un proceso de generación de máscaras de estructuras de interés, se pueden seleccionar estas mitocondrias, como se ve aquí en este, está señalado en esta línea amarilla, y hacer una representación tridimensional de la que obtener información cualitativa pero no solo cualitativa, sino que también cuantitativa. Y en la colaboración con Mario Mellado, pues hemos desarrollado un flujo de trabajo para el análisis del volumen, la densidad y la ramificación de las mitocondrias, utilizando plugins de Imitzzei y en colaboración con Ana Cayuela, del grupo de Carlos Sánchez y aquí un ejemplo de lo que os acabo de contar, el tipo de información que podemos extraer de esas segmentaciones, información cuantitativa, en este caso relativo a las mitocondrias, pero que pudiera referirse a cualquier orgánulo que fuese identificable al nivel de resolución que nos provee la técnica. También quería hablaros de... Y esto es lo que actualmente se empieza a ofrecer en el servicio. Futuros desarrollos que estamos haciendo, entre ellos se encuentra la vitificación de tejidos para poder analizarlo por esta tomografía CICSEM, utilizando la máquina de hypersuppressing, tejidos de hasta 200 litras de grosor. Este es un ejemplo, hemos empezado a optimizar el uso de este equipo y lo hemos empezado a hacer con levaduras, que es una muestra sencilla y aquí tenéis un ejemplo de un poco de lo mismo, del volume imaging que obtenemos de las levaduras, pero en este caso levaduras identificadas por hypersuppressing, es decir, equivalente a los tejidos. También somos capaces de preparar rejillas con hypersuppressing y esto tendrá aplicaciones en el futuro cuando utilicemos el microscopio CICSEM para la generación de la melas. ¿Qué es lo que os introduzco aquí? Entonces, ¿para qué generar las melas? Cuando se quiere analizar la ultraestructura por imagen a muy alta resolución, la técnica que mayor resolución provee es la microscopía electrónica de transmisión. El problema es que las células son muy gordas, el grosor de las células no permite que los electrones la atraviesen. El grosor máximo que demuestra que puede atravesar el microscopio electrónico de transmisión en las mejores condiciones es aproximadamente de unos 300 nanómetros y el grosor de las células es aproximadamente de 5 micrachos. De forma que hay que adelgazarlo de alguna forma para permitir ese análisis a alta resolución. Este adelgazamiento se puede realizar mediante seccionamiento mecánico con un tramicrotomo incluso en condiciones de criogenia pero es la cuchilla al pasar por la muestra induce distorsiones en esta que no permiten la extracción de información en condiciones cercanas a las nativas y eso sí que lo permite el fixen de forma que lo que se utiliza es el cañón de Illanes de Galio para generar una ventana dentro de la célula de un grosor máximo de 300 nanómetros entonces esa ventana se transfiere al microscopio electrónico de transmisión para su análisis por biotomografía electrónica y Javier Chichón nos contará un poco más acerca de esto posteriormente. Hay un vídeo de Thermo Fisher que lo ilustra básicamente seleccionamos los patrones que queremos ser oseñar en esa ventana que vamos a dejar dentro de la célula si lo hacemos de forma correlativa está incluida nuestra señal de interés y con el camión de Illanes de Galio lo que hacemos es eliminar toda esa parte de la célula que no contiene nuestro evento de interés y esta alameda es la que se transfiere al microscopio de transmisión esto lo podemos hacer de forma correlativa es decir la información que hemos escondido por microscopía de fluorescencia y condiciones de criogenia esa coordenada puede ser transferida al microscopio de PIXEM para posicionar con precisión estos patrones de milling que se muestra en el imagen estos son ejemplos de lamelas que hemos generado en el servicio en este caso de linfocitos T y esto es un ejemplo del flujo de trabajo que estamos implementando y que todavía nos queda algo de trabajo que hacer pero durante una estancia en Martinsfield en el Instituto Max Planck fuimos capaces de generar este set de datos que es con linfocitos que están bien en el que posicionamos los patrones de milling de forma correlativa en la zona que nosotros queríamos y obtuvimos adquirimos criotomogramas electrónicos para el análisis de su estructura y Javier Chichón nos contará un poco más acerca de esto y sin más pues agradecer a todas las personas que han estado implicadas en dos distintos proyectos que te he mostrado y a toda la gente que nos ayuda a que esto vaya funcionando y nada muchas gracias y devuelvo el control a José para que le dé a Javier gracias Javi bueno como os dije las preguntas las dejamos para el final y ahora continuará Javier Chichón hola que tal muy buenas aquí estoy vamos a ver compartimos pantalla a ver si no sale bien se me ve se ve la presentación ya no todavía ahora sí ahora sí vale pues sí voy a hablar de tomografía para poder entender bien la tomografía y su completo desarrollo voy a empezar resumiendo cómo conseguimos obtener normalmente a través de microscopía electrónica de transmisión volúmenes en el servicio tenemos mucha experiencia y ya se ha hablado mucho de cómo conseguir por partículas individuales o SPA así que el Particular Application es esferas tridimensionales normalmente con nuestras proteínas en suspensión se hace una proyección y se obtiene una micrografía donde se observa cada una de las proyecciones de cada uno de estos objetos lo que se hace en posprocesamiento es ver detectar cada una de estas proyecciones con ellas lo que se determina es intenta alinear esa señal para construir unas medias de esas proyecciones con lo cual el ruido va desapareciendo porque la criomicroscopía es muy muy ruidosa la señal va incrementándose y el resultado es una proyección mucho más limpia y mucho más bonita entre comillas y cuál es la diferencia aquí que llegados a este punto lo que haces es asumir que todas estas proyecciones vienen de la misma molécula y una vez que asumes y haces esa asunción puedes buscar los ángulos de cada una de estas proyecciones y reconstruir un objeto tridimensional pero ¿qué sucede? en la biología no todo es la misma proteína no todo es fácilmente no puedes asumir que todas esas proyecciones vienen de lo mismo entonces hay virus pleomórficos hay nanopartículas que no puedes asumir una mitocondria es una mitocondria y esta mitocondria se parece a esta mitocondria pero una proyección de esta mitocondria no tiene nada que ver con esta y bacterias pasan de lo mismo ¿y cómo tenemos estructuras tridimensionales de este tipo de estructuras? pues a través de la tomografía y aquí debemos en la comparativa como en partículas individuales tú partes de tus partículas en suspensión haces tus proyecciones sin inclinar las dosis en este caso son relativamente altas unos 30 electrones por astrón por segundo una vez llegas a este punto se hace un análisis de la imagen se mejoran se incrementa la señal se hace un alineamiento como ya hemos visto hay un proceso iterativo por el cual tenemos que averiguar los ángulos y al final consigues una tridimensional a partir de eso a partir de entender que las que las proyecciones son son de la misma partícula ¿vale? en tomografía ya sabemos que no que es la misma partícula y una un área es un área y no podemos hacer nada con eso por lo tanto lo que para generar una una dispersión angular y una información angular lo que hacemos es inclinar la muestra para obtener esa inclinación con lo cual dentro del microscopio la muestra se va inclinando conseguimos una serie de proyecciones del mismo área después de un análisis de alineamiento todo ya en el microscopio en este caso ya conoces los ángulos se alinea se reconstruye tridimensionalmente y obtienes un modelo tridimensional ¿dónde se engloba? ¿dónde se sitúa la criotopografía electrónica? pues aquí en medio con lo cual permite conectar la tomografía de rayos X del acabado Javier Conesa la microscopía de fluorescencia y también unir con la parte de alta resolución de partículas individuales que es la biografía o incluso electron diffraction el grosor que normalmente se utiliza para la microscopía electrónica está entre 200 300 nanómetros como mucho no podemos penetrar más allá y por eso la importancia de utilizar instrumentos como el FIP SEM para poder adelgazar las muestras y poder acceder a información de alta resolución dentro de las células ¿cuál es el flujo de trabajo en ese sentido? tenemos nuestro micrófono de transmisión columna la muestra la introducimos dentro se adquiere tu set de datos en nuestro caso un software como sería el IEMO o Tomography 4 ya en el ordenador se debe hacer un alineamiento de esas imágenes para obtener el ángulo de inclinación el eje de inclinación común a todas ellas pertenecen al mismo objeto y deben ser más o menos homogéneos ese eje una vez que tenemos esto se hace la reconstrucción dependiendo del programa que utilizas IEMO Tomo 3D Nova CTF si tienes en cuestión si quieres hacer alta resolución es importante tener en cuenta la reconstrucción del CTF y finalmente puedes hacer un análisis análisis de los datos que con Amira Survo Quimera te permite analizar como bien ha dicho Javier con esa cualitativamente y cuantitativamente lo que puede haber dentro de ese volumen esta primera parte un tomograma puede tardar 20 minutos una hora un alineamiento depende de las circunstancias 20 minutos varias horas la reconstrucción ahora mismo con los estadounidenses actuales tarda 10 minutos como mucho sino segundos y esta parte es la única que requiere una gran cantidad de trabajo de esfuerzo y de análisis esto puede tardarse semanas meses o incluso años depende del volumen de trabajo que tengas y qué detalle quieras extraer de tus datos ¿dónde? hacer cada una de estas cosas pues bien como presentó Rocio los microscopios en el microscopio de 120 kilovoltios en kilovoltios equipado con una cámara hacemos está indicado para obtener sin ningún problema tomogramas de secciones clásicas de tejido o de sustancias embebidas en resinas epoxi o lobequiles en el caso de ser necesario por resolución o por alguna causa también se pueden introducir y utilizar en el talos en condiciones de biogenia aunque este microscopio está más bien indicado para tomar tomogramas de virus más o menos pequeños pequeños liposomas nanopartículas el microscopio mejor equipado para hacer tomografía en todos los sentidos es de 300 kilovoltios tiene mayor penetración se obtiene mucho mejor contraste a través de su filtro de energía y permitiría hacer tomografía de objetos mayores liposomas virus grandes o lamelas celulares como bien ha dicho Javier Gonesa secciones convencionales ¿qué información podemos obtener de hacer tomografía de secciones convencionales de cortes ultrafinos? pues aquí hay muchos unos ejemplos de trabajos que se han hecho en el servicio con secciones de tomogramas de células infectadas por virus de la hepatitis C donde se vean las deformaciones de las membranas que en un corte ultrafino que por muy fino que lo hagas vienen siendo unos 50 nanómetros pues pueden pasar desapercibidos y se pueden dar problemas sin embargo un tomograma con las con la obtención de un volumen es más fácil de identificar todos estos artefactos de membrana que se producen durante la infección también se pueden introducir tejidos en este caso del cerebro para ver también cómo el Golgi puede estar afectado dependiendo de qué tipo de enfermedades o en el caso recientemente publicado de toro virus para ver cómo el virus afecta las membranas celulares y se van modificando a lo largo de la infección pero esto es el servicio de criomicroscopía cómo funciona la criomicroscopía pues aquí tenemos un vídeo donde donde explica si me deja por lo que veo no me deja no sé cuál le pasa vale pues no quiere funcionar no es tan fácil pero debe ser la presentación porque funcionar funciona que lo probaba antes bueno lo que obtenemos es como he dicho la representación tridimensional lo conseguiré inclinamos la muestra dentro del microscopio y obtenemos esas proyecciones que se ainean ¿para qué sirve la criptomografía en modo básico entre comillas? pues para ver fagos en este caso fago C29 infectando los subtilis que es una gran positiva aquí se ven las secciones los fagos conectando con el peptidoblicano aquí se ven esos pequeños spots son los virus algo muy importante también no funciona en ningún vídeo fenomenal bueno esa debe ser la presentación que por algún momento me la está acabando no entiendo por qué donde se ve como en una proyección normal se ve una partícula de oro dentro de las membranas pero no sabemos por qué no es fácil en una proyección distinguir si eso está dentro o no está dentro de la membrana y una sección ya de tomograma se puede ver mucho mejor en este caso es un ejemplo muy claro de cómo la tomografía ayuda a entender procesos aquí también podemos tener ejemplos de nanodiamantes para ver si también interaccionan con membranas y en el caso de membranas aquí tenemos el flante pulmonar donde a través de la microscopía electrónica en crío podemos acceder a las partes más finas de este complejo que es muy muy grande para obtener una información de cómo las membranas se van desplegando a lo largo del tiempo podemos llegar un poquito más allá qué pasa cuando hay estructuras celulares o del virus que son repetitivas dentro del volumen como puede ser aquí o aquí podemos encontrar pequeños ribosomas que pueden salir de aquí membranas o en este tomograma celular se pueden obtener diferentes estructuras que están ahí repetidas y que se pueden extraer dentro del volumen aquí tenemos otro ejemplo que también se hizo en el servicio con un rotavirus si tú reconstruyes de forma convencional por partículas individuales aplicando simetría y cosa étrica todas las espículas del virus se promedian y se pierde información estructural que puede ser importante y diferenciadora y que puede ayudar al virus a infectar con lo cual lo que hicimos fue hacer unos tomogramas de los virus se reconstruyeron se extrajeron cada una de estas espículas y se clasificaron y a través de ahí se pudo obtener una clara información de por qué o aquí tampoco funcionará no entiendo por qué la verdad cómo se puede obtener también información del RNP del virus de la gripe ayudándonos a través de ese procesamiento de supone averaging o procesamiento de subtomogramas ¿en qué se basa esta técnica? pues bien consiste ese es el tomograma proyecciones a través del haz de electrones pasa por aquí obtienes diferentes proyecciones en el espacio de Fourier tienes toda esta parte externa de arriba y abajo no podemos inclinar tanto y por lo tanto es una información a la que no puedes acceder esto lo que sucede cuando tú ves el volumen sueles ver las vesículas alargadas y pierdes una resolución y pierdes calidad y en un tomograma convencional pues no puedes hacer mucho ahora bien si dentro de ese tomograma tienes elementos como esta flecha que son el mismo y si puedes asumir que es el mismo de forma similar a lo que hacíamos en partículas individuales puedes coger cada uno de esos tomogramas alinearlos para conseguir una flecha homogénea que se rotará en tres dimensiones en su tomograma para obtener la flecha vertical y al rotar la célula rotará también ese cono perdido ¿de acuerdo? y una vez que se la suma en la media de todas estas flechas el resultado es que esta zona perdida va a desaparecer o va a disminuir el resultado es que al promediar sub-tomogramas el señal ruido va a aumentar sumado a una disminución del missing wedge hace que la resolución aumente como bien ha hecho Javier Conesa se pueden hacer flamelas de zonas celulares aquí vemos como de forma correlativa se puede localizar un área que es rico en filamentos o en protasomas y aquí en el tomograma se ve como se pueden localizar estos protasomas se pueden localizar ribosomas se pueden localizar CCTs y los filamentos en el caso de los protasomas además se puede clasificar y encontrar diferentes intermediarios de relación que en purificación sería muy complicado de detectar y por último y como he dicho una de las partes también más complicadas porque requiere bastante intervención del usuario y esfuerzo es la segmentación existe en el servicio ahora mismo la posibilidad de ofrecer al usuario un programa de pago como Amira que es bastante completo para segmentar para que puedan venir y utilizando los sistemas del servicio acceder a ese software y conseguir información y ese tipo de información de sus tomogramas aparte de otros softwares que también van a estar accesibles como QuimeraX o Surbox y otros tantos a través de Scipion y por tanto también además como bien ha dicho Rocío todos los años hacemos nuevamente cursos y enseñamos un poco como segmentar y como acceder a esta formación intrimensional del sistema y ya como último me gustaría mostrar como ahora mismo y podremos mejor también en el futuro acceder a una cantidad impresionante de información desde tejidos células monocapa partículas en suspensión incluso pequeñas moléculas que formen microcristales una vez vitrificado tejidos o incluso monocapas como bien ha dicho Javier Conesa pueden pasar a través del CRIOFIPSEM a través del Slice and View el Volume Imaging obtener una información en el entorno subcelular celular también para muestras un poco más gruesas se puede obtener a través de un micromanipulador en vez de un Slice and View se puede hacer una lamela de ese tipo perpendicular y a través de una pequeña pinza extraer este pedazo de tejido y colocarlo en una rejilla aparte si vitrificamos por inmersión zonas monocapas o pues normalmente lo que vamos a conseguir vamos a poder hacer es lamelas en la propia célula para obtener mayor capacidad de resolución y todo esto además puede ser utilizado con una capa de criofluorescencia para obtener información in situ de eventos que pueden ser complicados de encontrar si nos aporta el usuario su molécula o su partícula o su virus o su no partícula en suspensión lo que haremos posiblemente es una vitrificación por inmersión meterla directamente en el criomicroscopio si lo que se quiere hacer porque es una proteína es partículas individuales para tener alta resolución el flujo de trabajo es muy claro también si es un virus pleomóstico o liposomas pues podemos hacer tomografía y tanto estas lamelas como estas lamelas también por tomografía obtener información celular que se puede procesar por super aberaging para obtener mayor secución y localizar la célula también la parte de microcristales pequeñas proteínas que no forman cristales grandes o estas pequeñas moléculas orgánicas que pueden formar microcristales pero no grandes para un microscopio para un sincrotrón se pueden vitrificar por inmersión introducirlas dentro del criotem para hacer microdifracción o tener estructuras a alta resolución entonces muchas muchas gracias a todos sé que ha sido un poco largo muchísima información y espero que os haya gustado y aquí que de nuevo vuelvo a poner todas las formas de contactarnos de forma telemática ya hemos terminado muchísimas gracias a todos gracias Javi y ahora ya pues aquellos que tengáis preguntas no dudéis en hacerlas preferiblemente levantando la mano o por el chat que lo tengo aquí abierto y así yo se los puedo trasladar en caso de que no podáis hablar así que adelante las preguntas que pueda haber bueno si no no sé si hay ninguna pregunta por ahí así aquí tenemos Pilar Cuás por favor hola buenas muy interesante vuestro seminario muchas gracias quería saber si habéis tenido alguna experiencia ya directamente con tejido de vegetal porque he visto que en algunas diapositivas pues ponéis una hoja como que habéis hecho algo de realmente de plantas yo creo que esa va para mí entonces estamos optimizando los distintos grupos de trabajo poco a poco a finales desde el año pasado empezamos con la vitrificación por hypersurfishing que es lo que hay que utilizar con los y un poco ahora estamos vitrificando levaduras por hypersurfishing y la metodología lo tenemos pillado y ahora el siguiente paso es pasar a tejidos así que estamos pensando en candidatos los tejidos de plantas son especialmente difíciles de vitrificar por hypersurfishing porque la vitrificación alta presión como funciona es la muestra se somete a 2000 bares y a la vez que se están sometiendo a esa presión se enfría con nitrógeno líquido las plantas tienen mucha mucha agua a excepción de las puntas de las raíces es mucha agua mucho aire en su estructura entonces cuando se somete a esta presión las estructuras llenas de aire colapsan destrozando toda la estructura entonces digo que es especialmente difícil porque todo este aire tiene que ser sustituido por otra cosa que no colapse en el proceso de vitrificación por alta presión pero sí nuestro siguiente objetivo es ir a por tejidos incluidos los vegetales y entonces por ejemplo tejido embebido en resina tejido vegetal embebido en resina sí que estáis ya en condiciones de analizarlo ¿no? sí el tejido embebido en resina sí en cualquiera o sea directamente los bloques embebidos los bloques de PON o de la resina que sea se meten dentro del microscopio y se analizan no hace falta hacer ningún sectioning ni nada ah sí vale vale muy bien muchas gracias Vicente Rubio tiene la mano levantada también sí hola ¿estás ahí? hola hola muchas gracias por el seminario yo tenía una pregunta en relación no sé quién de vosotros me lo puede responder en relación a las a las suspensiones de partículas por ejemplo para analizar las por SAP o sea que la última parte lo habéis comentado tienen que ser pueden ser mezclas parcialmente heterogéneas o tienen que ser de un grado de pureza la purificación de las partículas de los complejos próticos que pueda haber ahí lo digo porque nosotros en muchos casos purificamos pues a partir de suspensiones celulares y bueno tras varios pasos de purificación por afinidad pues conseguimos mezclas pero que al fin y al cabo van a tener una heterogeneidad entonces sobre esas muestras se puede luego seleccionar no sé los complejos de interés y luego ya hacer la reconstrucción y la segmentación o todo lo que haga falta para reconstruir la estructura contesto yo sí que se pueden analizar muestras heterogéneas pero claro esto complica más lo que es pues el estudio por criomicroscopía en principio sí pero claro es más complicado si son mezclas que bueno pues son de a lo mejor de distintos tamaños pues sí que podríamos diferenciar pero bueno date cuenta que lo que cogemos son proyecciones y dependiendo de cómo sea la proyección también tenemos partes que bueno pues podrían ser a lo mejor más de tamaño más pequeños que podríamos confundir con con otros estados entonces bueno en principio sí pero sería complicado vale vale o sea en realidad cuanto más puro y cuanto más es mejor ¿no? mejor ahora mismo el alcanzar una gran resolución no es por parte de los microscopios ya es la muestra en sí según sea la muestra vamos a alcanzar gran resolución o no o sea todo va un poco en la muestra que nos traen si es una piedra robusta que no tiene flexibilidades pues llegamos a muy alta resolución pero por ejemplo un complejo proteico purificado a partir de células de insecto o sea lo habéis llegado a analizar o sea sí claro a partir de donde provenga eso nos da igual lo importante es la proteína que traigas no no tiene que ver el origen vale vale gracias muchas gracias José Manuel Franco tiene una pregunta la voy a leer yo la he puesto en el chat dice para una proteína o complejo pequeño proteico ¿cuál es el tamaño mínimo para alcanzar una resolución de 3 Samsung voy a contestar yo también ahora mismo pues también como hemos estado en la diapositiva antes se estudiaban complejos grandes y ahora mismo pues podemos alcanzar resoluciones de incluso de 3 astros de moléculas pequeñas nosotros en el servicio ponemos como un límite más o menos 80 kilos de alto vale pero todo esto va a depender de la forma que tenga esa proteína porque a la hora de procesarla no es lo mismo tener una cosa redonda que es muy difícil de alinear y de procesar que algo con una forma característica no sé José Manuel ha quedado respondida a tu pregunta si dice que sí que gracias no sé si por aquí hay alguna otra mano levantada que no veo si no tenéis más preguntas entonces y os parece bien llevamos más de una hora en este primer seminario con bastante más de... ah mira sí sí hay una pregunta espera un segundillo es Pilar otra vez puedes hablar si quieres no eran solo aplausos bueno yo por mi parte quiero agradecer también a los más de 100 participantes casi 130 participantes que he visto alguna vez en algún momento la asistencia disculpadme porque creo que algunos han tenido problemas para entrar que voy a intentar resolver para la próxima y bueno muchísimas gracias a los tres ponentes que nos han dado un extraordinario seminario muchas gracias y hasta el próximo martes de febrero muchas gracias muchas gracias